Ey, este es el Romeyandy, este es el Romeyandy, dímelo king, el grupo B, los nenes, la B, ahora si llegaron los nenes, vamos a darle. Llegaron los de la nota, que te vuelve loca, una nota que no la da ni la mota, dale mueve esa nalgota, que se te nota, cara de ángel pero se que eres diablo, y llegaron los de la nota, que te vuelve loca, una nota que no la da ni la mota, dale mueve esa nalgota, que se te nota, cara de ángel pero se que eres diablo, y se molestaron porque el precio subió, ninguno se preguntó, pa' llegar hasta donde estamos, todo lo que sucedió, ahora la cosa se dio, en el tiempo de Dios, hoy nos ves aquí, mañana en el exterior, amén. Y ahora se siente bien, aunque falten los de cien, tengo muy claro quién está montado en este tren, hacemos música, pa' los soliteros, pa' los que están enamorados, pa' los telgueros, así que báilame morena, te tiro la plena, tú y yo tenemos química, desde cuarentena. No seas tóxica, mejor vuélvete adicta al reggaeton, quilla, tú no estás pa' morir, te tengo pillada, cajita de Pandora a ti te voy a dar, lindeo, 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 ey. Llegaron los de la nota, que te vuelve loca, una nota que no la da ni la mota, dale mueve esa nalgota, que se te nota, cara de ángel pero se que eres diablo, y llegaron los de la nota, que te vuelve loca, una nota que no la da ni la mota, le mueve esa nalgota, que se te nota, cara de ángel pero se, pero se que eres diablota. Indica Rome, y si ahora lo hacemos a mi manera, dice. Desde que salimos ha sido histórico, pa' las mujeres algo platónico, tanto flow que la ciencia lo declaro analógico, son códigos que no entiende ustedes se sulfatan, mientras muchos pelean nosotros subimos patas a otro escalón, mira como ahora me la vacilo, no sonamos que en la radio pero queremos al millón, ya los que no creyeron los llevo en el corazón, como cristo que le acuden que después lo traicionó, y fue grita, pero no importa ya no hace daño, comiéndome este ritmo como salsa con cucayo, impome la pista pa' que veas que te la estallo, los nenes de la costa ahora están rompiendo el medallo, impome la pista pa' que veas que te la estallo, los nenes de la costa ahora están rompiendo el medallo. Llegaron los de la nota, que te vuelve loca, una nota que no la da ni la mota, no le mueves a nalgota, que se te nota, cara de ángel pero se quiere diablota. Llegaron los de la nota, que te vuelve loca, una nota que no la da ni la mota, no le mueves a nalgota, que se te nota, cara de ángel pero se quiere diablota. Llegaron los de la nota, dimelo a Bocian, ey, este es el Romeyandi, este es el Romeyandi, dímelo King, el grupo B, los nenes, la B.